Un acercamiento válido al género del musical teatral propone la gira nacional de la compañía Arte Estudio El Hombrecito Verde y la compañía Verdarte junto al coro Cascabelito. La entrega, dirigida por Jorge Pedro Hernández, regala la obra titulada Colba y su Historia a la organización de pioneros José Martí en su 55 aniversario y al líder histórico de la revolución en su cumpleaños 90. Un recorrido por la historia de Cuba tratado desde una interesante perspectiva cultural constituye esta propuesta. El periplo por todo el país culminará a mediados de mayo en la Isla de la Juventud. Anibis Labarta, LTV Noticias.